El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Antonio Soto Sánchez, dijo que este recinto será renovado en su totalidad mediante un ambicioso proyecto de mejoramiento con una inversión de 380 millones de pesos. El funcionario explicó que gracias al proyecto de un arquitecto michoacano, se contará con un segundo piso del Expocentro, además de que se construirá un centro de negocios con el mejor equipamiento. Asimismo, se contempla la creación de un estacionamiento subterráneo a fin de recuperar áreas verdes. Dentro del plan de renovación, se prioriza en el tema ecológico, ya que se implementarán tecnologías de punta en los servicios de agua potable y energía eléctrica, lo que se traducirá en un ahorro del 70%. La obra permitirá atraer turismo de reuniones y eventos de talla nacional e internacional. Además, se señaló que de manera adicional, se modernizarán las instalaciones del Salón Michoacán, mismo que contará con tecnologías de la información y comunicación con conectividad rápida para los usuarios que asistan al centro de convenciones y exposiciones.